La humanidad no se detiene y está en constante evolución. Para estar a la vanguardia en una sociedad globalizada, es esencial que nuestra región se destaque, apoyándonos en dos pilares fundamentales, el bienestar integral y la educación. Estos son esenciales para el desarrollo social y económico. El Hospital Susana López de Valencia es una empresa social del Estado. Está ubicado en Popayán, capital del departamento del Cauca, la cual cuenta con un gran potencial cultural y educativo. Estamos totalmente comprometidos con ser referentes en los procesos de apoyo en formación de talento humano en salud, acompañando la formación de personal en articulación de aliados estratégicos como universidades, escuelas técnicas o tecnológicas. La colaboración entre el hospital, las universidades e institutos técnicos generan enormes beneficios para la comunidad. A través del apoyo mutuo y el trabajo en equipo, construimos las bases educativas, prácticas y éticas para el futuro de los profesionales de la salud en Popayán. Estos profesionales, con un profundo sentido humano, no solo tratan enfermedades, sino que se enfocan en el cuidado integral de los pacientes, ofreciendo un servicio digno y de calidad para todos los caucanos. La medicina es una ciencia que mezcla la investigación, la academia y el tratamiento cercano con los pacientes. Por eso, en el Hospital Susana López de Valencia, Empresa Social del Estado, fomentamos, fortalecemos los procesos académicos, propendiendo la docencia e investigación en el campo clínico, enriqueciendo al personal en formación que realiza sus rotaciones en este escenario de práctica. Estamos preparados para recibir a los estudiantes en nuestras instalaciones que están diseñadas para facilitar su formación mediante la experiencia directa, la interacción con los pacientes y el acompañamiento de profesionales de la salud comprometidos con su educación. De esta forma, el hospital se posiciona como un aliado estratégico en la formación de profesionales integrales, capaces de enfrentar los retos y necesidades del sistema de salud de nuestro departamento. Contamos con estudiantes de diferentes programas de pregrado, como medicina, enfermería superior, fisioterapia y psicología. Además, somos escenario de práctica para las especialidades de medicina familiar, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría y promoción psicosocial para la salud. En el área administrativa, contamos con estudiantes de la especialización en gerencia de la calidad y auditoría en salud. Reconocemos que la medicina debe estar respaldada por evidencia científica. Por ello, impulsamos procesos de investigación interna en colaboración con las instituciones de educación superior a través de convenios que buscan mejorar la eficiencia del servicio, la recuperación de los pacientes y la implementación de atención innovadora. La experiencia en el hospital me ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aura, pero aún más importante, me ha dado la oportunidad de humanizar la atención, la oportunidad de estar en contacto con los pacientes y no solo con su enfermedad, sino también con sus hábitos y su contexto. Me ha permitido validar mi vocación y amar todos los días mi profesión. Mi internado en el hospital Susana López de Valencia, empresa social del Estado, me ha confirmado que quien ama la medicina tiene una vocación real de servicio, pues diariamente sustentamos nuestro trabajo con compromiso, responsabilidad, honestidad, eficiencia y empatía. Valores que sentimos representados cada día en el hospital y que guían nuestra relación con los pacientes. El departamento del Cauca se enriquece con su diversidad étnica y cultural que fortalece su tejido social. En el hospital Susana López de Valencia, abrimos nuestras puertas a personas de todas las etnias, creencias y comunidades, promoviendo la integración, el diálogo y el trabajo en equipo. Estamos convencidos de que la diversidad es uno de los valores que engrandecen nuestra sociedad. Nuestras banderas son el buen servicio humano, la formación, la docencia y la investigación e innovación. Todo esto se materializa en el objetivo de cuidarte mejor y continuar posicionándonos como el mejor hospital del país. En el hospital Susana López de Valencia, innovamos y nos transformamos para cuidarte mejor. Susana López de Valencia,